A ver, ¿tiene Guadalajara un plantel para competirle a la América? Pues sí, si va a competir de cualquier manera, le va a ganar, es el tema. Si hoy se enfrentaran, Paco Gabriel, ¿ganaría Guadalajara a la América o al revés? Bueno, se van a enfrentar en unos días, es casi hoy. Nada más que hay dos partidos muy importantes para estos equipos. Tigres y Santos. Santos. Eso ya predispone y cambia por completo las circunstancias. Yo creo que llegan en un gran momento los dos equipos, en un gran momento. Y Chivas, claro que tiene posibilidades de ganarle a la América. ¿Qué porcentaje le darías tú? Mira, si hubiéramos pensado hace siete partidos, ¿qué posibilidades tiene? Yo te diría América 80, Chivas 20. Ok. Hoy le voy a poner 55... ¿Cuáles? No, no, no. No, 51-49. ¡Ah! ¿A que gana América? Sí. 51-49. Sí, creo, sí creo de todos. Aunque Chivas ha mejorado muchísimo, muchísimo en todo, sí me parece que América sigue siendo superior. ¿Difieres o concuerdas, Rafa, con Paco? No, difiero en... ¿En el porcentaje? Porcentaje. ¿Por qué? Me parece más equipo América, mejor momento. Ajá. Y Chivas respetando todo lo que viene haciendo, que lo viene haciendo bien y ha venido a la alza, pues sin duda es indiscutible, pero veo el tema de que América es local, el tema de que tiene mejor plantel, el tema de la motivación que viene y el funcionamiento que tiene, ¿no, América? Mucho mejor que el de Chivas. Yo creo que estaría... Pero no, no, tampoco descarto una sorpresa, ¿me entiendes? Que no sería tan sorpresa si consiguiera la victoria de Chivas. O sea, yo sí lo veo a lo mejor un... ¿qué te puedo decir? Un 60-40. 60-40, ¿no? 60-40, ¿difieres o concuerdas, Jorge Alberto Pietrasanta, Castañeda? Dime entonces, Álvaro José Morales Estrada. Ay. Sí, mira, lo que yo te voy a decir es que difiero en cuanto a los porcentajes... De los dos. De los dos. Uf. ¿Qué porcentaje pondrías tú? 52-48. 52-48. Voy a usar unas palabras tuyas si me permites. Por favor. Que me las has enseñado. Una de tantas cosas. Que se puedan decir estas horas. Una de tantas cosas. Que se puedan decir estas horas. No sea usted, Mamey. No sea usted. Ya te refieres a mi musculatura. ¿Cómo a 52-48? Pero ahí no le dijiste, Mamey, a Paco que dice 51-49. Pero es que yo pensé que ibas a diferir mucho. Pero difiero. O sea, puedes diferir poquito mucho. ¿Sabe que está? ¿Eh? ¿Él sí está? Él sí le pone una... Él sí te pone como en el comercial, ¿verdad? Los ojitos en blanco. Como usted me los puso, ¿eh? Como usted me los puso. Como usted me los puso. ¿Qué es eso? A ver, entonces, 52-48, ¿por qué? Porque yo veo muy parejo el partido, pero es mejor la racha de la América. Entonces, ligeramente... O sea, América, ¿en qué es mejor que Chivas? En ofensiva. Ok, en ofensiva. Punto. Chivas es mejor en defensiva. Pero no está tan alejado en defensiva América de Chivas, pero Chivas de ofensiva sí está alejado de América. Pero si hay un equipo al que más, los números lo dicen, más trabajo le va a costar a la América hacerle gol, es al Guadalajara. En los últimos clásicos... Piedra ya no quiere trabajar contigo, tú ya no quieres trabajar con Piedra, pero yo voy a pedir que siempre que venga estén los dos. Yo no tengo problema de trabajar con nadie. Sí, sí, no, sí. Pero ¿qué te hizo, Paco? Por supuesto. Todos piden cómo estar conmigo o estar conmigo. Me divierto mucho. A ver, ¿a usted no te diviertes? Sí, sí me divierto, pero por momentos nada más. Digamos que de dos horas me divierto si está Paco, si está Rafa, si está Dionisio, si está, pero contigo no. Sabía que extrañabas a Dionisio. Sabía que extrañabas a Dionisio. A ver. Ay-Mai también, claro. América es la mejor ofensiva. Chivas no es la mejor ofensiva. Y en defensa, pues ahí están parejitas. O sea, sí hay mucha disparidad en cuanto a ofensiva, Pietra. Es mejor equipo el América, tiene mejor plantel el América, ¿cierto? Está más enrachado, aunque Chivas también tiene una racha importante, pero la defensa me hace pensar que le va a costar mucho trabajo al América. Pero son muy pocos goles de diferencia entre uno y otro. Pero hay diferencia. ¿Y la localía qué? Es como el 52-48, hay diferencia al 51-49. No era esa misma, casi prácticamente esa misma defensa. Ah, en la localía, el Azteca, es de Chivas. ¿Tú qué le pones? No digas. No, bueno, pero sí, en Chivas sí, bueno, y lo sabe Rafa mejor que nadie. Rafa jugó el Clásico varias veces. En el Azteca. ¡Hace 40 años! Han cambiado las cosas. Pero siempre hay estadios llenos y más aficionados de Chivas. No es cierto, más aficionados de Chivas. ¿Le vas a discutir a Rafa? Sí. A ver, ¿cómo? Yo le discuto a todo mundo. ¿Pero cómo le vas a discutir? Por ejemplo, en los últimos tres clásicos en el Estadio Azteca, lo que arrojaron el ingreso de la taquillada es que hubo más gente en América, un 60-40. No, no, imposible. No, pues está verificado. No, no, no. Hay más aficionados de Chivas y en el Jalisco había más aficionados de América. Antes se acentuaba mucho más. Sí, puede ser. Porque antes no había las limitantes que hay ahora en el Estadio Azteca. Bueno, el Estadio Azteca ha hecho un recorte en lo que se refiere a público. Sí. Muy importante, porque de 112 mil, bájale a 80. Sí, claro. A ver, lo que nos queda claro es que la América es el favorito. Todos ponen a la América favorita. Sí, pero aquí tiene una, bueno, igual que en todos lados, Chivas también tiene una cantidad importantísima de seguidores. Sí, sí, sí. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, yo les preguntaba hace unos momentos quiénes eran los mejores jugadores de la América. Henry Martín coincidían, Paco y Pietra. Y tú decías Fidalgo. Fidalgo. Alexis Vega. ¿Es mejor que Fidalgo hoy? Ah, diferentes. ¿Es mejor o no? No, es más generador Fidalgo. Ok. Es mucho más, tiene mucho más poncho ofensivo, Alexis. ¿Cuál poncho ofensivo? Tiene tres goles y cuatro asistencias en el torneo. Está lejos de los líderes de goleo y de asistencias. Está lejos de su realidad, porque sí la tiene. ¿Cuál ha sido el mejor torneo para ti? ¿El de Toluca de seis goles? Fue hace ya diez años, veinte. Ah, bueno, Toluca, la campaña que tuvo en Toluca lo llevó a... Pero no, no puedes discutir que es un jugador que tiene grandes condiciones. Pero no es regular, sí tiene condiciones, pero no es regular. Ah, bien, Fidalgo es un mejor distribuidor de pelota, el otro me parece que es potencialmente un jugador más impactante. Hoy para ti, Fidalgo es el candidato a jugador más valioso del torneo en general. Sí, para mí sí. Alexis Vega, ¿no? No, no porque no ha tenido la campaña que sí ha tenido Fidalgo. Ok. Pero que tiene condiciones, tiene de sobra. Ni te pregunto, ¿verdad? Alexis. Ni te pregunto. Porque nada más mayosamente dijiste Henry Martín. Alexis Vega. Alexis creo que va a ser titular en la Copa del Mundo con la Selección de México. Fidalgo no jugaría ni en la doble Z de España. Ok, pero esa es la postura de Rafael. Por eso, pero yo te estoy hablando de Henry. Sí, pero Alexis tampoco fue Henry. Ah, no, pero si me pregunto. Ah, ¿de Henry o de Alexis Vega? ¿Quién es mejor ese torneo? Ahora, si Fidalgo fuera mexicano, jugaría en la Selección de México. Jorge Petrasanta. ¿Fidalgo? Sí. No, Rafa. En la Selección de México no está jugando en América. ¿Tú crees? ¿Cómo no, hombre? Por supuesto. Te sale lo asturiano. No, no, no. Te sale lo asturiano y lo gallego. No, es como te puedo decir. Sí. Muy pocas probabilidades de que Alexis Vega, si fuera español, estaría jugando en la Selección de España. Lo mismo que Fidalgo. Muy pocas posibilidades, ninguna posibilidad. Es mucho más complejo jugar en la Selección de España que jugar en la Selección de México. Bueno, obviamente es mejor selección la de España. Por eso. Pero tampoco es que Fidalgo jugaría en la de México. No, claro que sí. Con el nivel que tiene jugando en México, en América, para mí sí. ¿Cómo interior por izquierda, interior por derecha? ¿De qué lo pondrías? Como juegan en la América, así de fácil. Yo como me decía un coach, jugaría abierto, pero más abierto, o sea, en la banca. Hoy, por hoy, ¿a quién ponían regularmente? A Herrera. Sí, a Héctor Herrera. En el nivel que tiene Herrera, hoy. Que se ha lesionado, además. Que tiene Fidalgo. Fidalgo sería titular en la Selección por encima de Herrera. En el nivel que tienen hoy. Que tienen hoy. Fuerte declaración. ¿Y cómo la contrarrestas? No, yo digo que no jugaría en la Selección. Yo estoy fundamentando en lo que juegan, por naturalmente que el hecho de no haberse quedado. Pero de verdad, me vas a decir que por tres, cuatro partidos ya jugaría en la Selección. No, pero no es tres, cuatro partidos. Fidalgo, cuando llegó, era un jugador a lo mejor un poco corto. Corte. Pero como creció. Nada más se entendió el fútbol mexicano y empezó a crecer. Y ahora es.